¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho que es el futuro esté hecho a mano. Para nosotros no nada más hay tecnología y no nada más hay ciudades, sino que también existe esa belleza en toda la forma manual, que México es riquísimo, o sea, somos una potencia cultural. Y todo esto lo trasladamos a nuestras prendas y hacemos moda. O sea, nosotros lo que nos interesa es el diseño del futuro, pero con las tradiciones milenarias que tenemos. O sea, a mí me gustan las comunidades indígenas. Me la paso muy bien trabajando allá. Son maravillosas, exquisitas, son la alta costura de nuestro país. O sea, en París están las champs sindicales de la mod y aquí las tenemos. La gente que hace alta costura está en las montañas y no habla castellano, sino que habla en sus propias lenguas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!